La reina Isabel ha retomado sus actividades de agenda, luego de algunos sustos y rumores circundantes alrededor de su estado de salud. Desde el pasado miércoles 20 de octubre cuando por orden médica se suspendieron todos sus compromisos previstos, incluido un viaje programado a Irlanda del Norte y su acostumbrada misa dominical en la capilla de todos los santos del castillo de Windsor. Este martes, la reina Isabel participó en una reunión virtual, en la que circunstancialmente, mientras ella se encontraba en su despacho personal, recibió en uno contiguo a los embajadores de Corea del Sur y Suiza, Gung Kim y Marcus Leitner respectivamente, ambos acompañados por sus correspondientes esposas. En esta oportunidad y a pesar de que tanto la reina Isabel como sus acreditados diplomáticos se encontraban en el mismo lugar, Casa Real dispuso este encuentro de forma casi remota. Aún así, la reina Isabel fue captada en imágenes con un lindo vestido en color amarillo, complementado con un collar de perlas de tres vueltas y acomodada en un sillón frente a un computador para llevar a cabo esta videoconferencia. Si esa reunión se hubiera llevado a cabo algunos días antes del pasado miércoles, quizás hubiéramos visto a la soberana de pie frente a sus interlocutores, nunca sentada. Se estima que esta nueva disposición, forma parte de las especificaciones extendidas por el parte médico responsable de la salud de la reina Isabel, en la que se privilegia el descanso y un mínimo de carga laboral diaria. De hecho, medios como la revista Hola, han difundido que incluso a la reina Isabel le prohibieron sus acostumbradas caminatas para pasear a sus perros por las inmediaciones de Frogmore House, residencia en la que habitaban el príncipe Harry y Meghan Markle. Todo ello a razón de evitar, en lo posible, signos de desgaste o cansancio. Esta nueva disposición precede a un conjunto de recomendaciones que la reina Isabel debe seguir a rajatabla, todo con el buen ánimo de resguardar su salud en la medida de lo posible. Una de las más comentadas a nivel de medios tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Fueron suprimidas de su dieta diaria, solo reservadas a ocasiones especiales como galas de estado en las que haya algún brindis. A la reina Isabel se la espera en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que tendrá lugar en la ciudad de Glasgow, en Escocia, el próximo 1 de noviembre. Debido a las restricciones que actualmente enfrenta, es posible que también haga uso de las bondades de la tecnología para no viajar y atender este encuentro entre líderes al menos por vía telemática. Pero también se mira de cara al futuro. En la actualidad, Buckingham comienza los preparativos para el próximo jubileo de platino que tendrá lugar a mediados de 2022. La idea es que la reina Isabel pueda participar activamente en estos fastuosos eventos para celebrar sus 70 años de reinado, y si realmente se espera que el tan esperado jubileo se lleve a cabo sin sobresaltos, los cuidados deben comenzar desde ahora, por lo que no se descartan otras medidas preventivas para asegurar que la monarca se encuentre con una salud óptima para este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.